Mirad para arriba, mirad para arriba que no esté arriba. ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Bien! Ahí, ahí, mataos. No. Te veo. ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Me queda uno? Sí, creo que está lleno. Muertos. Ya están muertos todos. ¿Todos? Vamos, bajamos. Uno muerto. ¿Otro muerto? Todos muertos. Joder. Está muerto, está muerto. Toma. No te me pongas nervioso. Mátala, mátala esa puta. Tío, no he dejado a nada. Tío, no he dejado a nada. En bolonchos hay gente, ¿eh? Que me han disparado con un franco desde arriba. Muerto, ya está. Eh, no te englande. Eh, no te englande. No te englande. Gracias por ver el video.